Vámonos a ver una rola más Se la vamos a dedicar para que Hoy lo grabe El lente más güero De Nueva York, carajo Vamos a hacerlo lindo y hermoso porque se va bien a bailar Vamos a agarrar parejita y vamos a grabar esta rola Un temita nuevecito Se va para el canal de Juanito Lai Se va para todas las redes sociales Sí señor que nos están grabando Y de esta manera quiero que agarre pareja y lo disfrute De una manera especial Escucha que el inicia Dale sabor Dale sabor Dale sabor Dale sabor Dale sabor Disco nuevo Saludos Lleva rumbo Suéltalo Cumbia Ahora con sabor El lente más Cachondo Saludos para la Isabel ayer esa noche Para la chica de fuego la amiga Aria Aria Van especial para Karina Van especial para Rajanda y Lisset Hoy presente para el predito Producciones Big Boy Para mi amor Y el famoso Piñata Van especial para Cariñosita de Nueva York Va para Ana Soto Va para Santa Los ojos Azul Y Juanito Lai Oye que buena Va para los pachitos El sonido Mito y presentes Producciones Van especial para Master Kit Esta noche para Yuli Que baile la Yuli Que baile la Yuli Vamos a chubar Vamos a gozar Esta rica cú que nació para bailar Vamos a chambiar Vamos a bajar Esta rica cú que nació para bailar Organización man Vamos a chubar Esta noche de la bella Francia Esta rica cú Para mi esposo homi Van especial para mi Mickey Y el sonido La diablo y la juanita presión Solo para tu Saludos para el barrio de Zaragoza El mero mero Para especial para Tito Oscar Shorty Kevin Y Miguel Antonio Al famoso Henry Chula tropeza verá Oye Juanito La vero loco Hoy presentes Vamos a chubar Vamos a gozar Esta rica cú que nació para bailar Vamos a bailar Con Juanito Lae Esta rica cú Me lanzo de cantar De hijo de Vamos a chubar Vamos a gozar Esta rica cú Hasta Acapulco guerrero Oye bailarín Vamos a bailarín Esta rica cú Para que bailen los cangrejos Y los tiburones Esto va a ir especial para El lente más rubio Danjo azul Que chulada Que chulada A ver Dale refita A ver Oye con sabor Chiqui cha Oye que buena Ahora lo bailamos Tienes uno, dos y tres Toda la familia Torre José Mayor Toda la familia Zamacona Puro clavón Alias el Torres 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 Alias el Zamacona Lo dice el Gordo Oro Paseño Y el Cipresante Llegó Llegó la cuatro Llegó la cuatro Amor Vamos a gozar La pequeña Monse Cortés De Choreja Oye bailarín Vamos a bailarín Vamos a bailarín Vamos a bailarín Ya es solo para Tú Van a empezar La hermosa Lesbe La chica que baila bonito Para bailar Y mi chulo El primo poderoso Toda la banda De Puebla Ya es solo para Tú Disco 95 Paquete Se lo llaman Sabor Los mejores tomas Con el güero Agáchate 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 Y acá Se va a escuchar Este error Del cachondo Móvil Chiquichá Chiquichá Hasta que se vuelven Las bocinas Del cachondo Móvil Vamos a chifar Vamos a gozar Esta rica cumbia Nació para Oye bailarín Vamos a bailarín Esta rica cumbia Todo para Vamos a chupar Vamos a gozar Esta rica cumbia Nació para bailar Oye bailarín Vamos a bailarín Mira como lo bailan sabroso El esquí Para tu madre Llega mi seguidor Tumpercuar Tipo poderoso Va pa' el chivo Mexi La famosa Vane El buen gole Chupotito Regalarnos un rombazo Con que luma La bici Perfecto Mito Nueva rumba El favor El favor El favor impresionante Ya se va Ya se va Vamos a bailar Vamos a bailar Baila bonito Baila con sabor Baila con sabor Baila no la tanga En Nueva York Yey Dímelo yey Boleto Nueva rumba Y cabina Jorge rumba